¿Cómo están mis panas? Bienvenidos a un capítulo más de la serie de N4P Underground 2 Y vamos a continuar hoy donde lo dejamos después de una larga inactividad del canal Y bueno, vamos a ese evento que tenemos aquí cerca de Pau Y vamos a ver de qué es, que ya no me acuerdo de qué son los verdes Ah, es sprint Sprint Ok Me aplastan entre dos Sí, lo estoy empujando prácticamente Vamos a agarrar el rebufo para adelantarlo más fácil Ok, ya estamos en la segunda posición Estamos acercando un poco más el rebufo Ahora lo estoy tocando Voy a despegar Un poco este Un toquecito pero Lo adelantamos Apenas 17% 18% 39% Sí, bueno, ya nos despegamos casi dos segundos del que nos persigue Así que si no la cago Todo bien Todo correcto Todo correcto 197 kilómetros por hora Ya quiero que se nos atiende bloqueando más cosas para modificar bien como es Y que sea mucho más divertido todo Y que se nos abra la parte de la revista Y de la foto Y de hecho tengo que decir que de todas las veces que he jugado a este juego nunca he jugado con el Corolla Normalmente siempre agarro el Nissan y el otro Así creo que es el Nissan Y el Focus creo No me acuerdo Pero el Corolla creo que es el único que nunca agarro No sé por qué Dato curioso Vamos por el 70% Cuidado Uff 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 Un poco Aquí un buen freno Y... Bien De rápido aquí Y ahora viene la parte del sprint donde son las curvas Bueno, casi todas las curvas Vamos a la derecha Vamos a la derecha El video comienza Y seguimos Ok, aquí tenemos un giro a la izquierda Izquierda Uno a la derecha, uno a la izquierda Y terminamos con este evento Sencillito Bien Ganado Tres minutos Ok Patrocinador Colega Acabo de ordenar la última pila de contratos Y hay un montón de patrocinadores deseando que firmes para las carreras de la URL He escogido lo mejor de lo mejor Dime con quién quieres firmar He terminado el acuerdo Tres carreras Tres 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 Bueno, sí Tampoco se me voy a poner ley aquí Porque A no, sí tengo varios Tres 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 Y un poquito de... No se que hemos de meter en transmision... No se que meter... Vamos meterle a la ecu que es barata. De estos, de Apex... Ya está. Hay una mejora, más o menos. No fue tan barata como yo pensaba. Pero algo se debería notar. Bueno, por lo menos ya da un poquito más de ventaja. Y vamos a hacer... Kx, url... Url no me acuerdo como es. Y vamos a... A darle la url. ¿Había una? Exposición de aerosol. Sí, lo que pasa es que, claro... Puedo mejorar un poquito... El rendimiento, pero... Estéticamente... Cargando el mismo. Me gustaría mejorarlo algo... Un poquito más estético. Pero creo que eso se desbloquea cuando... Pasamos a la parte de la revista y todo eso. Ligerito. Aquí vamos, vamos, vamos a cruzar a la izquierda. Bien, ya... Estamos aquí mismo. Ok. Vamos a agarrar el dinero. Ok, url, será mejor que te prepares bien, porque si no lo haces te van a comer vivo. Son la elite y esto fue tu oportunidad de colarte ahí. No hay tiempo para vacilar, así que mete... La directa y de todo lo que tienes por dentro. No me acuerdo como es lo url. Por lo que me están diciendo, son carros... Top. Ah, ya. Claro, no. Ha sido siempre difícil. Bueno, sí. A lo mejor es difícil, pero es la primera. Y... Como acabamos de mejorar. Pero... La url es... En... En circuito, como tal. Pero muy bien. No, de todas formas, tres segundos. Caso. Le paga bien. Si te chocas, ahí sí. No podemos. Lanzamos todo el metro, porque ahora nos van a dar aquí... En meta. No me gusta. No me gusta. No me gusta. Se la hacemos a fondo. Está frenando. Epa. Qué bien. Y ya está no a fondo, pero sin frenar. Creo que a fondo sí se puede hacer. Lo que pasa es que mejor no lo quiero intentar ahorita. A fondo. A fondo. Segunda vuelta seguida liderando. Liderando. Por la derecha. Por la derecha con saliente. Un salto ahí. Vamos a ver si la podemos hacer a fondo. Más o menos. Creo que solté por... Pero creo que sí se puede. Este tipo fue horrible. Perdemos... Tres segundos... Cuatro segundos de ventaja, imagínate. Casi cinco segundos de ventaja perdimos. Ya no puedo intentar la otra forma. Porque... Si me llega a salir más... Más carajo. Y si, da e identity. A sf, ese no se puede. A fondo se puede, perfectamente. Bueno. También que. nos pierda muy rápido. y ganamos la url para decir que es la elite estas son casi que de introducción ok, guardamos y vamos a ver si esto nos da algún avance en la historia no nos desbloquea nada en el mapa esto es KX, vamos a hacer este para terminar el capítulo de hoy y otra vez darle actividad al canal esta KX, no, no tengo esto ya no lo puedo usar bueno, así le damos un poco más de emoción porque ahora le tenemos que alcanzar a esta que al que vaya bajamos un toque yo creo que si lo alcanzamos más o menos fácil si ya no estamos pegando está difícil alcanzar creo que si podemos pero voy a reiniciar, no voy a perder más tiempo vamos a reiniciar ahora si va mejor no se le ocurre chocarme otra vez prefiero frenar para antes de no sepa ir mira mira ahí, 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 ahí entre las dos uff, que buena esquivada que buena esquivada ahí si, ahora está muy difícil que nos vane si, ahora está muy difícil que nos vane y vamos a ganar y vamos a ganar muy fácil yes hemos ganado ok, bueno vamos a despedirnos por aquí espero que les haya gustado apoyen al canal dándole un like suscríbanse y nos vemos en el próximo video adiós